ganar vida un espacio para cuidar lo más valioso la salud en río cuarto existe calen centro educativo terapéutico para la formación de personas autónomas trabajan con niños adolescentes adultos en situación de discapacidad y estamos con una de las directivas con la licenciada patricia guiglione aquí le vamos a consultar sobre cómo logran este objetivo de formar personas autónomas bueno nuestro objetivo desde un inicio fue formar personas autónomas e independientes personas en situación de discapacidad en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve en la familia en un trabajo en la escuela en la comunidad y para eso hemos creado diferentes servicios para responder a las diferentes necesidades con las que asisten al centro tenemos el servicio del centro educativo terapéutico que asiste a personas en situación de discapacidad desde los tres años a los 25 después tenemos el centro de día que asiste a personas también en situación de discapacidad desde los 25 y sin límites de edad tenemos el servicio de integración escolar que es para los niños que están integrados en escuelas comunes y para eso contamos con un equipo interdisciplinario que participa en ese proceso de integración no es un solo profesional el que asiste a esa persona en situación de discapacidad entonces la mirada se amplía sobre esa persona sobre las necesidades y las capacidades que posee es un abordaje integral de la persona que está integrada en una escuela común y otro de los servicios es el acompañamiento terapéutico que se brinda a aquellas personas que quedan en el medio de una situación que no puede ser institucionalizadas en una escuela en un centro de día y en la comunidad entonces es una manera de ir creando hábitos y conductas que permiten posteriormente la inclusión de esa persona en una situación común centro educativo calen se expande en la zona de río cuarto también no estamos presentes en toda la zona tenemos otra sede en la localidad del abulaje y en las distintas localidades también del sur de córdoba y tenemos presencia a través de equipos que formamos dentro de cada localidad tenemos la suerte o el hemos logrado como realmente fue un objetivo que nos propusimos con patricia desde el inicio que fue hacer convenio con incluir salud el ex profe esto nos abrió un montón de puertas porque somos el único centro en el sur de la provincia de córdoba que está habilitado para trabajar con esta población con los niños jóvenes y adultos que tienen incluir salud o profe entonces actualmente esa población no estaba siendo cubierta en sus prestaciones nosotros vemos a través de las imágenes que ustedes registran chicos en sillas de ruedas que pueden realizar actividades si incluso estamos incorporando nuevas nuevos talleres como por ejemplo folclore tenemos talleres de arte de matemática de lengua de ciencias y uno es siempre fija un contenido en común para todos y adapta de acuerdo a las necesidades o capacidades de esos chicos esa misma actividad hemos hecho encuentros este de folclore tranquilamente los chicos en silla de ruedas ha podido bailar con un acompañante este ha sido la verdad que hermoso es darles la oportunidad y el tiempo para que ellos puedan hacer las cosas a su manera y no a veces como uno pretende que las hagan es darles la oportunidad profesor mauro olmos la gente de río cuarto o de la zona que quiera comunicarse con centro calen como hace reiterar al teléfono 0358 475 0109 ese es el fijo después tenemos en las redes por en medio de facebook calen centro educativo terapéutico o a través del mail calen arroba hotmail puntocom puntuar y si no en la dirección paul harris 829 gracias o secaca la obra social de los empleados de comercio calidad al servicio de la familia mercantil o secac río cuarto sobre monte 1244 y y Gracias por ver el video.